El Consejo de la Judicatura de Ecuador Con la participación de personalidades Un evento Quisiera en principio destacar la importancia Que tiene para nosotros este acontecimiento No solo porque en estos foros y en estas reuniones De los beneficios que se derivarán La colaboración Reunido el patronato de la Fundación Carlos III Y visto los estatutos de la Orden Iberoamericana de la Justicia Y atendidos los méritos preferentes Que concurren en el recentísimo señor Don Milton Enrique Ministro de Gobierno de la República de Panamá Destacándose su formación jurídica De licenciada en Derecho y Ciencias Políticas Legislador de la República Presidiendo las comisiones de Comercio, Industria Y Asuntos Económicos Y la de Presupuestos Director de Proyecto de Mejoramiento Del Sistema Penitenciario Presidente de la Fundación Para la Promoción de Derechos Humanos Y de la Junta de Apelaciones y Consultas De la Carrera Administrativa Y asimismo como reconocimiento A su prestigio internacional Muy especialmente en los Países Hermanos De la Comunidad Americana en Favor de la Justicia A propuesta del Secretario General De la Conferencia de Ministros de Justicia De los Países Iberoamericanos Don Arquel Benítez Benizabal Y oído el Foro Iberoamericano Integrado por Embajadores Personales Españolas Y el Patronato de la Fundación Carlos III Acuerdo Conceder la Orden Iberoamericana de la Justicia Dignidad Internacional De carácter honorífico En su grado de Gran Cruz Y en reconocimiento A su contribución A la Constitución De la Justicia en Iberoamérica En Madrid Dado el 10 de junio de 2016 Realmente agradezco El honor De estar con ustedes En este día Y de recibir Esta Este reconocimiento De parte de la Fundación Carlos III El buen rey Carlos III El político El mejor alcalde de Madrid Y que Dejó una obra Imperecedera En el gobierno De España Y antes Como rey de Nápoles Y de las dos Sicilias Hace unos años Me tocó Hacer un trabajo Para el órgano judicial Y tenía que preguntarle A los señores jueces Y magistrados ¿Qué es lo que ustedes Hacen aquí? Y La respuesta que más me impactó Fue la de Un juez que me dijo Nosotros damos paz Yo pienso que esa es la meta De todo órgano judicial Dar O devolver La paz Dando a cada quien Lo suyo Como dijo Ulpiano El problema es cuando La justicia tarda Bien sabemos que La justicia tardía No es justicia Y como dice El Eclesiastés 8.11 Por cuanto no se ejecuta Luego sentencia Sobre la mala obra El corazón De los hijos Del hombre Está en ellos Dispuestos Para hacer el mal No solo La justicia tardía No es justicia Sino que la justicia Que no ejecuta Un fallo Invita A mayor Injusticia Tenemos que reconocer Que en nuestro país Y probablemente En muchos países Nuestro sistema De justicia Colapsó La carga De casos Que manejan Nuestros jueces Y magistrados Es superior A la capacidad De brindar Un buen servicio No Porque no haya Una excelente calidad De juristas Sino porque Cuando un juez Tiene que lidiar Con 800 expedientes Pues muy difícilmente Podrá ser Una justicia buena O una justicia pronta Y la justicia tardía Ya dijimos Que no es justicia La justicia De apuro La justicia Superficial Tampoco puede ser Tampoco puede ser Justicia Y esto no es culpa Del órgano judicial Es una responsabilidad De los poderes Ejecutivo Y legislativo Que tenemos el deber De darle Los recursos Que no les hemos dado Si no fuera Porque la constitución Política Panameña Establece Un porcentaje Mínimo No le estaríamos Dando ni eso Y nos buscamos Todas las formas Para darles El mínimo De lo mínimo Sin darnos cuenta Que lo que está En juego Es la paz Y el desarrollo Porque no hay Desarrollo Sin paz Decía Un expresidente Latinoamericano Que hay un error Grave En decir Que La criminalidad Es Una situación De los pobres De los barrios pobres Es que son pobres Porque hay criminalidad Hay pobreza Porque no hay justicia Hay pobreza Porque no hay seguridad No lo contrario Ahora bien Yo recuerdo En esa época Cuando hicimos el estudio Que aumentaba La carga judicial 5% por año Lo que significa Que cada 7 años Se duplica La carga judicial Pero no hemos Duplicado La cantidad de jueces Ahora Con el sistema Penal Acusatorio Debíamos Triplicar El presupuesto Del poder judicial Para tener La cantidad De jueces Que el sistema Requiere Porque no está Solamente El juez De garantías El juez O tribunal Del proceso Sino también El juez De cumplimiento De la pena Y eso implica No solo Mayor cantidad De jueces Y magistrados Sino todo El personal Que los deben Acompañar Y no estamos Dando esa cantidad De recursos Y hemos estado Posponiendo El ingreso La entrada Del sistema Penal Acusatorio En las áreas Principales De población Que son el primer Distrito judicial Entonces Es un mea culpa Que tenemos Que hacer Los que tenemos La responsabilidad En el poder Ejecutivo Y en el poder Legislativo De darle Al poder judicial Lo suyo Y hacer justicia Para el país Sin embargo Hay otras áreas De progreso Hemos logrado Aprobar La ley De justicia Comunitaria De paz Que busca La desjudicialización De los conflictos Que busca Dar un mejor Servicio De mediación Y eventualmente De justicia A nivel comunitario Pero casualmente Para evitar La recarga Del poder judicial También tenemos En proyecto Una nueva ley De notarías Que podría Trasladar A las notarías Los negocios Civiles No conflictivos No solo Como los matrimonios Que hoy en día Pueden realizar Sino también Los divorcios De mutuo Consentimiento Las asociaciones Testadas No Contestadas Y otro tipo De actividades Que hoy en día Tienen que realizar Tienen que realizar Tribunales de justicia Civil Por supuesto Por supuesto El que anunciemos Que vamos a implementar El sistema penal Acusatorio Ya en el resto Del país También es un progreso Siempre y cuando Le demos los recursos Suficientes También queremos Llevar adelante Un proyecto Que esperamos Presentar En algunas Ante algunas Fundaciones En España En el mes De septiembre Para la depuración De nuestro derecho Positivo Y la codificación Nosotros tenemos Normas vigentes Que son absolutamente Obsoletas Así como Tenemos Normas De temas Similares Regadas Por todo El ordenamiento Jurídico Algunas veces Contradictorias Muchas veces Incoherentes Y con eso Queremos que los jueces Hagan justicia Así que queremos Presentar un proyecto Para la depuración Y codificación Del derecho Positivo Panameño Y esperamos Poder contar Con ese apoyo Asimismo Presentaremos Proyectos Para la creación De una escuela Centroamericana Para jueces Fiscales Y defensores De forma tal De que podamos Compartir Los mejores Recursos En la capacitación De los profesionales Del servicio De justicia Pero también Tenemos que tener Una carrera judicial Plenamente funcional Ya se aprobó La ley Y hay que darle Los recursos Para que esta Ley Pueda Garantizar Lo que busca Una plena Autonomía Y una buena Selección Y promoción Dice Éxodo 18-21 También Escoge De entre el pueblo Algunos hombres Respetables Temerosos De Dios Solventes Y que no le tengan Apego al dinero Nosotros necesitamos En el servicio Público En general Estos perfiles Pero tenemos Tenemos que tener Un sistema No solo Que seleccione Bien Sino que Remunere Adecuadamente Para que Los que se dedican A la prestación Del servicio De justicia Tengan una vida Sosegada Y una vejez Tranquila Y esa seguridad De que la sociedad Vela por ellos Es la que debe Darles la seguridad De que deben Mantener una carrera Honorable Sin tener Debilidades Que los lleven A caer En las tentaciones Que este tipo De servicio Cotidianamente Tiene que enfrentar Lamentablemente Nuestros sistemas Están en una situación Que a veces Hace que las personas Busquen la justicia En otro lado A veces Fuera de la ley Lo que es Peligrosísimo A veces En tribunales Internacionales Porque los tribunales De su país No le pueden Brindar la tutela De esos derechos También Pienso Que hay una Incomprensión De lo que es La naturaleza De los poderes Públicos Y mezclamos La naturaleza Del poder Ejecutivo Con la naturaleza Del poder Judicial De una forma Errónea El poder Ejecutivo En un sistema Presidencialista Es un poder Unipersonal Que se ejerce Por delegación El presidente De la república Es el poder Ejecutivo Y lo ejerce Por delegación A través De sus ministros El poder Legislativo Es un poder Colegiado Que se ejerce Por mayoría Solo cuando La asamblea Colectivamente Toma una decisión Es que se ejerce El poder Legislativo Un diputado No es el poder Legislativo Una comisión De la asamblea No es el poder Legislativo Es el poder Colegiado Ejercido por mayoría En debida forma El que ejerce El poder Legislativo Pero el poder Judicial No es ni lo Uno ni lo Otro El poder Judicial Es un poder Disperso Que se ejerce Con autonomía Cada juez Y cada tribunal Es el poder Judicial Pretender Estructural De una forma Vertical El órgano Judicial Haciendo de un juez Subalterno De un magistrado O de la Corte Suprema Es un error Conceptual Cada juez Cuando emite Un fallo Cada tribunal Cuando emite Un fallo Es el poder Judicial Y cuando este fallo Es revisado Por otro tribunal En apelación O en casación Ese tribunal Y esa Corte Está ejerciendo El poder Judicial Eso no lo hace Un superior Jerárquico Del juez Que emitió El primer fallo El juez Individualmente Es el poder Judicial Cuando no entendemos Eso Y pretendemos Trasladar Las estructuras Piramidales Del ejecutivo Al judicial Estamos cometiendo Un error Conceptual Y estamos sirviendo Mal a la justicia Cuando no le damos A cada juez O a cada tribunal Los recursos Que necesita No le damos A la Corte Suprema Los recursos Que necesita Estamos atentando Contra ese principio De justicia Que nos debe Dar paz Y esa paz Que nos debe Dar Desarrollo Tenemos Entonces Que en Agradecimiento A la labor De los que Están dispuestos A brindar El servicio De justicia Y en responsabilidad Con nuestros Pueblos Dotarlos De los recursos Necesarios Económicos Materiales Dotarlos De la autonomía Indispensable Y que dentro De este poder También se respete Esa autonomía De cada juez Y cada tribunal Para que todos Podamos vivir En paz Gracias A la justicia Muchas gracias Y muy buenos días Panamá primero Gobierno de la República De Panamá